Bueno, esta canción de canto de las chicas malas ¿Dónde están las chicas malas aquí? Hay una mala, pero Y la buena La buena La buena La buena La buena La buena La verdad La verdad La verdad Victoria La verdadera Como todas Con la sinvergüenza Y así comenzó la historia Cuenta la verdad Que con mi tontería Vengan a sacarle Si el amigo no te sigas Haciendo bailes a escondidas Vengan a sacarle el bombón Y no de esas manreías Es bueno Oye No tiene Nos sigue jugando No hace bien Ya 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 hay Es bueno Que la cosa de trabajo Esa es la que la solas de miedo Si contigo insinuía, ni un sueño le podía Vivir entre manos acogiéndole sequía Claro, ¿no quieres comer? Yo también, tranquila Toma Toma Amigo, el ratón del queso Ahora cuento y cochilo, ¿qué es eso? Amigo, el ratón del queso A mí que no es la sopa, no quiero huesos Amigo, el ratón del queso Te ves vacío, la boca, con el sueño Amigo, el ratón del queso Oye, yo me coloco ese cuento Amigo, el ratón del queso Quiero, 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 quiero Si vacío, no va con cuidado Amigo, el ratón del queso Yo también tengo un sueño y soy un micro Aplanteo Amigo, el ratón del queso Me voy a la nube, lo que sea Contarte que ella me quiera Amigo, el ratón del queso Yo no me voy con pantalla Mi corazón no me interesa aquí Amigo, el ratón del queso Que yo me evito tu cuento, morelita Que yo me la haga lo más Amigo, el ratón del queso Anda, que tengo que ver con el resto De la nube, lo que sea Amigo, el ratón del queso Síganme en esa tinta En el teléfono y cuando me importa Amigo, el ratón del queso Amigo, el ratón del queso Quisito nada más Por aquí Mira Si tú supieras Amigo, el ratón del queso Amigo, el ratón del queso La, 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 la Amigo, el ratón del queso Amigo, el ratón del queso Que ahora dile que me llame Para decirle lo que piensas Amigo, el ratón del queso Que sigue tu radio tranquila, bolata Yo no me interesa Amigo, el ratón del queso Que caiga un manito en la mesa Que me despide Amigo, el ratón del queso Que yo me guardo, no se mira Quiero ir por ti Que sepa como es la casa Cuando me salgo Que baño, baño, baño En la vida que hago Como un accionario Para esos cambios Siempre en la puerta Yo te voy a llevar La chamba, bicho, sopa Que me dice No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no